Me sumo con mucha satisfacción a esta celebración de 100 años del colegio. 100 años que hablan muchísimo de la institución, muchísimo de los sueños con los cuales se fundó allá en un 1914 lejano, del cual no tenemos muchos datos históricos, pero sí tenemos un presente rico, que es el que hoy estamos viendo y disfrutando. Y quiero traer la palabra de toda la comunidad de San Carlos, no solamente la que se ha educado y formado en este colegio, sino todos los santarlinos, porque también somos el resultado de 100 años de educación en un colegio hecho en valores religiosos, somos el resultado de cada uno de esos santarlinos formados y educados, que después dio su trabajo a nuestra comunidad y nos trae este presente. Y esto es algo que tenemos que valorar muchísimo, nunca perder, nunca perder la vida. La educación, la cultura y el saber es fundamental para que un pueblo crezca, que una sociedad madure. Y en eso el colegio ha tenido un rol importantísimo a lo largo de 100 años. Se habla de una calidad institucional y sigue hablando no solamente del presente, sino del futuro que está por delante, en cada una de las hermanas, en cada uno de los docentes, en cada uno de los alumnos. Y cuando uno se siente orgullosamente santarlinos, sabe que también ese orgullo viene de estas instituciones, viene de este colegio, en todo. Yo particularmente no he sido alumno de este colegio, por decirlo ha sido mi hermana. Entonces en mi hogar también está presente de alguna manera la formación y la educación del colegio, como en cualquier otra de las familias o en los hogares santarlinos. Así que quiero simplemente saludarlos, felicitarlos y sabemos que estos 100 años respaldan mucho más por delante y nos respaldan en el futuro de una comunidad que siendo varado va a seguir creciendo, un ambiente de paz, de solidaridad y de educación. Y si como sociedad podemos tener errores, podemos tener diferencias, sabemos que también es la educación y la cultura lo que nos va a ayudar a superar. Así que gracias por estos 100 años de educación, de formación cultural y de valores religiosos que son sumamente importantes para nuestra comunidad. Y apelando a que sigamos todos adelante, cada cual haciendo lo suyo. Así que el saludo y las felicitaciones de todos los santarlinos para estos 100 años del colegio. Muchas gracias.